¿Qué tal amigos? Volvemos ya con los videos de si los decks de Outlaws of Thunder Junction valen la pena Un pequeño anuncio, voy a tener un próximo giveaway, así que si quieres participar, producto de muchas cosas Que voy a estar obsequiando aquí en el canal, asegúrate de estar suscrito, pero en fin, ya, olvidemos eso Y vamos a ver si vale la pena el deck Desert Bloom con Yuma de comandante Entonces, discúlpeme esto, Wolfistora no sube todas las imágenes de las cartas nuevas, pero lo vamos a ver aquí Entonces tenemos a Yuma, este nuevo comandante, 6-6 por 8 manás, eso no es bueno Sin embargo, tienes una leyenda que cuesta menos por cada land en tu cementerio Usualmente este deck va a tener múltiples formas de llenar tu cementerio con lands Así que te va a costar menos unos 5 manás, 4 manás en promedio, ya en el juego longevo Y se puede saltar el impuesto al comandante porque también se reduce ese coste Cuando llega al campo o ataca, puedes sacrificar una land, si lo haces, jalas una Cuando un desierto es puesto en el cementerio desde cualquier lado, pones una planta 4-2 Eso está muy interesante Entonces, un comandante, Naya, verde, rojo, blanco, ¿verdad? Y pues tiene otras cartas nuevas, como el segundo comandante, que es Kiri, Talente de Sprout Que se está ganando cierta popularidad, no está mal, si bien no golpea nada Defiende 3, 4 manás, tus plantas y árboles, más 2, más 0 Muy interesante porque está en colores adecuados donde abundan plantas interesantes La mayoría son mono verde, por no decir todas, pero con el tiempo a lo mejor tenemos más Al comienzo de tu main phase post combate, o sea después del combate Devuelves una planta, un árbol o una land de tu cementerio a la mano Está bien, no es tan mala, es una carta bastante decente Ahorita no me voy a poner a especular con precios, no es el momento Porque apenas acaban de salir los decks al momento de grabar este video Sin embargo, pues no es mala y insisto, tiene mucha popularidad En fin, vengueful regrowth, 6 manás, sorcery, devuelves hasta 3 lands de tu cementerio del campo Tapeadas, pones esa misma cantidad de plantas 4-2 y tiene flashback Se me hace un hechizo algo débil, muy pesado En batalla de preconstruido va a ser útil, pero no es la gran carta realmente Así que no soy fan Rumble with 11 manás 8-8, cuesta 1 menos por cada land en tu cementerio Vigilancia, reach, trampol cuando llega al campo Más 3, más 3, ahí ganan trampol hasta el final del turno tus demás criaturas Con esto acabas el juego, es un overrun Entonces, está bien, no se la quitas al deck Obviamente vas a tener que ponerle al deck muchas formas de hacer tokens Ahorita hablamos de eso En brace de 1, 3 manadas, se axila las 2 del tope de tu deck Hasta el final de tu próximo turno las puedes jugar Se me hace bastante débil Se me hace bastante débil en el deck No la jugaría, hay mejores formas de usar la biblioteca en este deck Yo se la quitaría Aunque pues no dudo que algún deck Por ejemplo en Legacy le pueda dar algo de uso El Ritter Ice está interesante Pero insisto, en este deck yo no le veo espacio El Angel of Indemnity 6-5-5 Vuela vínculo vital Cuando llega al campo, devuelves un permanente de coste 4 o menos de tu cementerio del campo Esto incluye el Lance Es un Titan del Sol Que vuela con vínculo vital Y además tiene Encore Lo exilias desde tu cementerio Por cada oponente Pones un token de esta cosa Y ataca este turno si puede A ese oponente Gana Heist Lo sacrificas al comienzo del próximo paso final Y se activa como Sorceria Entonces, si la tienes en el cementerio Activas el Encore Devuelves 3 permanentes Le coste 4 o menos, ¿verdad? Cada uno Está muy interesante No digo que sea malo Y es posible que lo veas en algunos decks de Ángeles Porque tiene bastante utilidad Sun Scout Dos manas, dos, dos Cuando llega al campo Si un oponente tiene más Lance que tú Busca en tu deck por un desierto Lo pones en el campo tapeado Está muy interesante No me gusta que sea blanco Pero es un efecto Este, que está en el color blanco usualmente Aunque me hubiese gustado que sea No sé, un elfo Pero bueno, es lo que hay Cuando una o más Lance Son puestas en tu cementerio Desde cualquier lado Pones un 1-1 Ok Está decente Funciona en el deck Tenemos también Dun Chanter No soy fan de esta cosa Dos, tres, cuatro, tres manas Alcance Tus Lance Y Lance que tengas Que no estén en el campo Son desiertos Ok Pero, ¿cuántas energías de desiertos hay? No hay tantas Es el problema de esta cosa Tus Lance tienen las tapeas De un manar de cualquier color Ok Un efecto Chromatic Lanter Ok Y la tapea en miliadas Dos, ganas una vida Por cada miliadas De esta forma Se me hace bastante lento Personalmente No lo jugaría en el deck Se lo quitaría de inmediato Cataclismic Prospecting X y dos manas rojos Hace X daños a cada criatura Por cada manada De un desierto Utilizado Pone su token Tesoro tapeado No soy fan De limpiarme la mesa En decks de tokens Y esto no me gusta Para nada Yo se lo quitaría Le pondría Otro limpia mesas Uno que afecte Nada más al oponente O en su defecto Pues más cosas de protección Porque te van a buscar Limpiar la mesa Y ya por último Esta si soy muy fan La lan de los cactus Llega tapeada Te da un maná de cualquier color Que una lan tuya Fuese a producir Para esta vez manás El cactus se convierte En una planta XX Donde X es el mayor coste De maná En tus comandantes Puedes meter esto En un dragón Puedes meter esto En cosilex Para que pegue bastante En algún deck Del darasis En yuma Pues va a pegar 8-8 No está mal Entonces Se hace una carta Que está muy interesante Y no la movería Por nada En este momento En fin Fuera de esto De las cartas nuevas Que hay cosas buenas y malas El deck tiene Algunas reimpresiones útiles Y algunas cosas Bastante decentes También tiene porquería Es un preconstruido Y pues al menos Es un buen punto de inicio Si buscas jugar Naya ¿Sale? Es lo que te puedo decir Viene con una copia De Genesis Sider Buena carta No vale tanto Pero ahí la tiene Satir Wayfinder Para llenar tu cementerio Eccentric Farmer Esta se me hace malísima Pero bueno Es lo que hay El Rejuvenator Para que te rampes En cierta medida Hazes On Había especulación Y mucha gente Empezó a comprar copias De esto Pues aquí está reimpreso Es otro comandante Que puedes usar No está mal Puedes jugar Lanz Desde tu cementerio Tus desiertos Está decente El Excavator es clave Esta cosa te permite Jugar Lanz Desde tu cementerio Entonces este Nunca se lo quites Al deck Scrooge Sword Te pone tokens Cada vez que una Lanz Llega al campo Bajo tu control Está muy bien Nunca se lo sacas al deck Skullwinder Es un Eternal Witness Que ayuda también Un oponente Sí Pero es más Bot yet En fin Springblom Druid Sacrificas una Buscas dos Lanz Básicas Está bien Tune Timber Sour Pone plantitas Funciona Temáticamente Personalmente No soy tan fan Pero como tienes Energía de plantas Ayuda bastante Si le quito El comandante De las plantas Y me voy más Por un estilo No sé Stumpy Que es posible O sea Bajar Cosas verdes Gigantes Se lo quito Pero si lo juego Con desiertos Y plantas Se lo dejo Tenemos Nantuko Cultivator Una porquería No juegues esto Oráculo Oráculo de Muldaya Excelente reimpresión Que bueno que está aquí Vale 7 dólares Pero se agradece Que esté aquí Porque ayuda mucho Con el Landfall No viene a Susa Así que consigue una Es que Tiller Bastante débil World Shaper Que bueno que está aquí Va a funcionar bastante bien Cuando fallece Devuelves Todas las Lanz De tu cementerio Del campo Así que lo que buscas Es que se vaya con Diosito Nesting Dragon Ok Landfall Esto es clave Usar el Landfall Cada vez que ofrecer Una Lanz Que se active un efecto No está mal Pero en el Behemoth Ok Ayuda bastante Funciona Es como un Crucible Puesta 5 manadas Está decente Titania Guepardo Y el Profesor X Aquí están Y está bien Te vuelves una Lanz Cuando llegue al campo Está bien Y cuando una se vaya al cementerio Desde el campo Pones un elemental No se la quites al deck La reimpresión más importante De este deck Es Ancient Greenward Una carta que ahorita Estaba en 12 dólares 12, 13 dólares Pero va a venir bajando Probablemente A unos 7 Tal vez menos Pero está muy bien Se juega en muchos lados En decks de Landfall Y aquí le vas a dar Mucho uso No se la quites Titán del Sol Ok Recursión Ángel de las Ruinas Perfecto Tiene ciclo de Plains Y es un Removal Y pega bastante Ya si Afinas este deck Ya no es tan necesario Pero en batalla de Perkins Está bien La planta El Vengador de Sendikar Excelente Este es uno de tus Win Conditions Se puede decir 5, 5 por 7 manadas Cuando llega al campo Pones una planta 0, 1 Y cuando juegues una LAN Cuando llega al campo Una LAN Se le pone un contador Más uno Más uno En cada planta Y pues tú viste Que hay muchas formas De poner plantas aquí Tenemos Omnum Aquí lo tenemos Omnard Ey Muéstrate Está bien Pones elementales Perfecto Y lo bueno de esto Es que Por ejemplo Con Omnard Que vas a poner Muchos elementales Cuando fallezca un elemental Vas a hacer daños Así que si te limpia la mesa Designas a un oponente Y le haces todos los daños Que tú desees En hechizos Aquí siento que es la parte Más floca del deck Magmatic Insight Descartas una LAN A las dos Soy más fan De jugar efectos Como el sátiro Y cosas que me dejen Poner en el cementerio Desde el deck Las LANs ¿Verdad? Las LANs Desde el deck Al cementerio Es lo que buscaba decir No soy fan de esto Se lo quitaría Igual Fade looting Siento que es mejor Porque me deja descartar Lo que sea Quitarlo y pon un Fade looting Mejor Camino al exilio Está bien Staple Requisition rate Probablemente pienses Que es mala No lo es No se la quites Por el momento Porque es un doble Removal Es bastante decente Un holy hit Este no siento Que sea bueno Dos daños O seis Si tienes delirio No Intervención bobina Es un removal Bastante eficiente Bought it No es cdh Esta carta Pero es bastante decente Explore Ok Excelente Trading discovery No soy fan de esto Insisto ¿Por qué le metieron Todo esto Y no le metieron Fade looting? Valor stance Perfecto Para proteger A tu comandante Winding way Esta es una forma De llenar tu cementerio Más o menos útil Electric revelation Es una porquería No juegues esto Quítaselo por favor Harrow Perfecto Necesitas estas cartas Ya viste que no hay farseek Métele farseek Métele tres visitas Pero también Hay dos más Que ahorita te voy a recomendar Que son muy similares a Harrow Sacrificas una land Buscas dos Las pones en el campo Donde sacrificas desiertos Buscas tus land básicas Funciona Y con Yuma Se lleva muy bien Haven Earth Es un limpia mesas Ya sabrás tú Primero funciona para lo que huele Si lo descartas A lo que no huele No soy fan Y reclamación de Seivine Ah Decente Lo podemos dejar ahí Una carta que se puede Incluso en Legacy Project Revealed Esta es de Doctor Who Está aquí Ok No soy fan realmente Se me hace bastante Este Lenta Pero pues Puede funcionar Si fuese instantáneo Me gustaría Dejasela si gustas Decimate Excelente carta Map de Frontier Esta es incomún Del set de Outlaws Y se agradece Te busca desiertos Escape de lo salvaje Ok Buena carta Hora de la promesa Te busca desiertos Está bien Retorno de De Garrook ¿Dónde está Garrook? Si es cierto Wizard Devuélvelo Es una win condition Vas a poner muchas plantas Esto le da A lo que no es humano Más tres más tres Con esto acabas el juego O te deja calar muchas cartas Y este mega removal Exilias todas las criaturas Nah Insisto No es tan necesario Lo limpia mesas Porque te van a buscar Limpiar la mesa Necesitas protegerte Lo limpia mesas Que es diferente Artefactos Sol Ring Arcane Signet Perpetual timepiece Quita de esta porquería Las botas Y Chromatic Lantern No es tan necesaria La Chromatic Pero bueno Es un buen Es una carta Que hace un buen Multillo en el deck Encantamientos Vida Reunion Excelente Carly Civilization Quitala Martial Anthem Está bastante bien Y The Mending Do Binaria Se me hace bastante lento Pero adelante Lance 40 Se me hacen demasiadas Yo jugaría 36 Y tenemos lo siguiente Los desiertos Perfecto Si Que los puedes Estar buscando Con tus cartas De desiertos ¿Verdad? Command Tower Conduit Pylos Otro desierto Crioshot Heat Ok Funciona Hace un daño Cuando llega Está bastante bien Desierto del Ferviente Desierto del Indomitable Desierto del Boqueta La Verdad Luna de los Muertos Ok E-Volving Wild Siete Bosques Perfecto Hatchip Oasis Young Gold Crossan Esta se la quitaría Bastante lenta Mirage Mesa Ok Se agradece Es un desierto Cuatro montañas Le quitaría Tres montañas No veo Un aliciente Tan bueno Para jugar rojo Painted Blue 6 Plains Ramona Brains Ok Va a hacer daños Funciona Escateres Groves Scavenger Grounds Chef of Toons Shelter Ticket Suscocher Divide Terramorphic Insisto Vale la pena Si Está bien Es un buen punto De inicio Para los que quieran Jugar en los colores Naya Este deck Te va a gustar Si andas Así como que Pensando en el juego Longevo En el juego Midrange No es un deck Super agresivo Sale Toma en cuenta Ese detalle De que funciona Funciona En batallas De preconstruidos Te va a funcionar Te va a llamar La atención Pero si Primero que nada Como siempre lo digo Testéalo Ahora pues Algunos upgrades Que le puedes poner No es la sección De tuneando el deck Eso tal vez después Ahorita no Entonces Chefet Monitor Te recomiendo que lo pongas Esta cosa te busca Lands básicas O desiertos Con ciclo ¿Verdad? Este Con la habilidad de ciclo Y te da una carta Muy bien Y pega al final Siendo una 6.5 Ahí tenemos Rolling Regrowth La que te decía Como el Harrow Sacrificas una land Buscas dos básicas Las puedes De campo tapeadas Perfecto Usa muy bien 29 centavos Entish Restoration Esta vale un dólar Sacrificas una land Buscas hasta dos básicas Pero si tienes algo Que pegue cuatro más Como Yuma Buscas una más Entonces Está muy bien Es del Señor de los Anillos Y no ha sido reimpresa Hasta donde Recordamos Rampaging Ballots Esta cosa no pone Elementales Ni plantas Pero pone bestias Y estas pegan macizo Pónselo Vale menos de 50 centavos Por tanta reimpresión Pero nunca ha sido mala Pilate Me sorprende Que en este deck No hayan puesto A pila Pone plantas Y las va dopando Poco a poco Cuatro contadores A una planta Está bien Te va a llenar La mesa de tokens Vale menos de un dólar Es imperdonable Que Wizard No haya puesto El desierto En un deck de desiertos Oh no Si obviamente Pues duele pagar Dos dólares En promedio Por copia Pero esta cosa Va a eliminar Creaturas pequeñas ¿Sale? Incluso si Juegas con un deck Que Abaje Toquencillos Con estos Los mandas con Diosito Suran Or Sacrificas una land Ganas dos vidas Te acuerdas que Está el Merfolk Que cuando fallece Devuelve todas las lands Del cementerio del campo Bueno aquí tienes tu combo ¿Sale? Funciona muy bien Y hablando de combo Puede hacer lo mismo Con Fate Reward Porque devuelves al campo Todos tus permanentes Que hayan ido Al cementerio este turno Si te limpia la mesa Los devuelves todos Pero si tu sacrificas Todas tus lands ¿Si? Puedes activar un montón El landfall Con el Suranoro Que vimos Es una carta De menos de un dólar Esto vale Uno cincuenta Funciona muy bien Otra que está muy económica Aftermath Analyst Mileras tres Cuando llega al campo La sacrificas Devuelves todas tus lands Del cementerio Al campo Tapeadas Funcional De lo mejorcito De Carlos Manor Un dólar Y una carta Que vale cuatro dólares Conduit of Worlds Cuatro manas Puedes jugar Land desde tu cementerio Y también permanentes Que no sean land Puedes castillarlos Está bastante decente Consíguelo Funciona muy bien Y ya que hablamos Con el Conduit También el Crucible ¿Sale? Este si vale Veinte dólares Por el que viene Fallout ¿Verdad? Es el más económico Junto con el de Double Masters Pero si deseas Meterle algo más De billeta al deck Vale la pena Conseguir el Crucible Insisto En resumen ¿El deck vale la pena? Si Si lo vale No más No pagues tanto Que no te lo vendan En setenta dólares Por favor Este Trata de conseguirlo En promedio Treinta y cinco Cuarenta dólares Ya con impuestos Va a estar bien Funciona Le va Te va a dar gusto Pero si Si ya tienes Una buena base De Digamos De cartas Grull O Celestia De landfall Pues como que No aporta Mucho Porque la mayoría Ya lo tienes Piénsalo en ese caso En fin Sería todo por esta ocasión Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!